¿Son dos personas las que componen el matrimonio cristiano? ¿El hombre y la mujer? Pues no, no son dos, son tres. ¿Cómo? Ya te explico por qué. El matrimonio no es y nunca ha sido formado solo por dos personas. Así es el matrimonio civil, en el cual un hombre y una mujer se unen ante la ley. El matrimonio cristiano, podemos decir, que está compuesto de tres. Estos son la pareja y Dios. Sin este factor fundamental, olvidamos el verdadero sentido de esta unión. Es Dios quien pasa a formar parte de esta unión. Es como abrirle a él de par en par las puertas de este amor para que él entre y lo eleve a algo mucho más grande, con su gracia. Dios nos creó hombre y mujer para que uniéndonos en una sola carne, en mutuo amor y sellados en el amor de Dios, nuestro matrimonio sea reflejo del amor de Dios aquí en la tierra. Así de grande es el llamado del matrimonio. Ser el reflejo del amor que se vive en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A eso está llamada una pareja cristiana. A amarse mutuamente con el amor sin límites con que se aman cada una de las personas de la Trinidad. El Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Qué gran desafío, ¿verdad? Amar con un amor perfecto desde nuestra naturaleza humana. Justamente por eso es que Dios entra en esta unión, para elevarla con su gracia, hacer que puedan amar como él, con verdadera caridad. Eso es el matrimonio, un camino de amor, de entrega. Como diría San Alberto Hurtado, es una competencia en darse, en dar lo mejor de sí al otro y a los hijos, fruto de ese amor. Es viviendo así como el matrimonio logra alcanzar juntos la meta última para la que Dios nos creó, ser santos.